¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde se ha metido? ¡Ha ido por aquí! ¡Ahí tienes la respuesta! ¡Ahí tienes la respuesta! ¡Ahí tienes la respuesta! ¡Ahí tienes la respuesta! ¡Aquí va por aquí! ¡Ahí va por ahí! ¡Ahí va por aquí! Está inmovilizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraste a mi mechero? ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Vale, camión. Vas a caer. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es que no se rinde nunca! ¡Basta, basta ya! ¡Basta! ¡Sigue! 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 ¡Basta! ¡Tú sigue! ¿Qué tal, Nate? ¡Cuidado! ¡Lánzame el RPG y tírate! De hecho, se robaron los jueguitos. ¡Ahora con esos capullos! ¡A ver, descansado! ¡Jodió sin la libertad, idiota! Sonaba mejor en mi cabeza. ¡Buen trabajo, chico! ¡Gracias por la ayuda! ¡Acércate! ¡Te sacaré de ahí! ¡Por favor! Me alegro de verte, chico. Sí, en el momento justo. Sí, bueno. Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada. No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? Sí. Hemos oído explosiones. Creímos que... Sí, ha sido este tío. ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ha habido algunos sustos, pero... me ha cubierto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Oh! Un disparo me ha rozado. Un disparo me ha rozado. ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara. ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery. ¿Qué listo? Oye. Sobre lo de Alcazar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa, al otro lado del pueblo. Vale. Espero que el escándalo no haya llamado la atención. Ya. ¡Eh, eh, eh! Lo siento. ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches. Vale, podemos hacer eso. O podemos ir en aquel de dirección. Que es un atajo. ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery. ¡Ja, ja, ja! A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta, pero no es un solo... ¿Qué se joda? Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro. Sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja, por ahora. Podemos hacerlo. Una zambenga. ¿Eh? Mira bien. Avery se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. Exacto. Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Vale. He encontrado este mapa de la isla. ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña. Ahí es donde está el tesoro. Y ahí es hacia donde va Rafe ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y si consiguió salir de la isla y su barco está hundido en medio del océano? Pues descubriremos dónde se hundió. La leche. ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo. No os ofendáis. No lo entienden. En realidad lo hacen, Sam. Lo entienden. Vale. Confía en mí. Han visto esta obsesión antes. Sam. Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. ¿Está lejos? No mucho. Por esta ciudad pasturaría. ¿Y si los shortline prepararon una emboscada en el avión? No lo hicieron. ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña a por el tesoro. Por aquí. Ahí está. Es una gran caída. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos, pero creo que tendremos que encontrar otro camino. ¿Qué coño ha sido eso? Venía de la montaña. Son trampas de Avery. Así que está saltando por los aires. No, quiere decir que va por el buen camino. Venga, vamos a concentrarnos, ¿vale? Bueno, he saltado desde ahí arriba, pero está muy alto para volver. Sí, igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? Una manita, Sam. Muy bien. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Ya está. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Eh, tíos! ¡Por aquí! Vale. Vale, Víctor. ¿Me ayudas un segundo? Claro. Adelante, Nathan. Eso es. Lo sujetaremos y tú saltas. ¿No vais a tirarme, verdad? ¡Lo tienes! Ya vamos. Vale, ya estamos. Vaya, para ser pilatas es una gran obra de ingeniería. ¡Aguanta! ¿Estáis bien, chicos? Sí. Es como una montaña rusa. ¡Vamos, Nathan! Vale, sube, que yo te sujeto. ¡Vamos, Nathan! ¡Santa, ya! ¡Dame la mano! ¡Sam! ¡Sam! ¡Sam, vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, salta! ¡Yo te cojo! ¡Vamos! No, 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 ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... ¡Salta! Tengo que ver cómo acaba esto, Nathan. ¡Sam! ¡Escúchame bien! Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! Terco cabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Elena, tiene razón. Claro que sí. Vamos. Arriba. Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale. Primero vamos a preocuparnos de salvarlo. ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Así podremos pasar sobre ese muro. ¡Venga! Ya detenemos. ¿Preparado? Espera. Lo tengo. Muy bien. Perfecto. ¿Veis? ¡Esto no aguantará! ¡Nate, ve! No, lo tengo. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ahora, como cojones, vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. ¡Nate! No. No lo harás solo. Mira. Volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Los hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra palmar. Te quiero. Y yo a ti, vaquero. Y yo a ti, vaquero.